Cuando ella se fue Yo lloré mucho, lloré demasiado Le dije no me dejes, por favor no te vayas No te vayas Ella se reía de mí, se burló de mí Se reía Pasó el tiempo Y después de treinta años la encontré La encontré Me le acerqué y le dije Pensar que yo lloré mucho por ti Pensar que yo te amé demasiado Y ahora que te veo Mi corazón no siente nada por ti Me parece mentira, me parece mentira Pero ahora que te veo Te digo Eres una hermosa y digna dama Por eso, por eso ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Porque nada dura para siempre Nada dura para siempre Solo mi señor Ya te olvidé Ya te olvidé Aunque no lo creas Te lo juro y te aseguro mujer Ya te olvidé Aunque crees que miento y te lo río Por llamar tu atención Ya te olvidé No siento nada de lo que sentí ayer Yo por ti Ya te olvidé Ahora que ha pasado el tiempo Y sin querer Te vuelvo a encontrar Y no hay corazón ya no hay más sentimiento Como para volverte a amar Y sin querer Y sin querer Que nada que me quede Yo no he tendалог Que me vuelve a enamorar Tú me n és loca De mujer Que me quede Olvidé Y soy feliz De verdad Oh, soy feliz, porque ya te olvidé, ya te olvidé Ya fuiste, ya fuiste Distinguida dama, ya fuiste, ya fuiste Distinguida dama, ya fuiste ¿Y dónde están los distinguidos caballeros? ¿Dónde están los distinguidos caballeros? ¡Salud! Ya te olvidé Aunque no lo creas, te lo juro y te aseguro, mujer Ya te olvidé Aunque crees que miento y te olvido por llamar de tu atención Ya te olvidé No siento nada de lo que se trata, yo por ti ya te olvidé Ahora que ha pasado el tiempo, y sin querer me vuelvo a encontrar En mi corazón ya no hay más sentimiento, como para volverte a amar Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ahora que ha pasado el tiempo, y sin querer me vuelvo a encontrar Y en mi corazón ya no hay más sentimiento, como para volverte a amar Ya te olvidé 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 ¡Viva la luz! 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 ¡Aplausos para Tony! ¡El Recutecu! El picantito que le faltaba al cevichito, ¿no? ¡Tony Rosado!